¡Suscríbete al canal! 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 Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar Échale terribles del norte Eso No más por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Solo por tu culpa me tiene desgracia En el cielo ni nadie se abierta de mí Traigo penas en el alma Que no les me acelicó En cambio ella sí me mata Aunque más borracho estoy Quiera Dios que a ti te va bien Con una traición igual Para cuando te emborraches Que sepas lo que es llorar Se encontraron dos rivales A la orilla de un pueblito Se encontraron dos rivales A la orilla de un pueblito Uno era de Montezuma Y al otro era de Zarritos Ya traía bronca casada Por culpa de la Charito Por culpa de la Charito Charito era de Agualulco Una dama muy hermosa Una dama muy hermosa A veces salía con Pancho Y a veces con Barbosa A los dos les daba todo Estaba gruesa la cosa Estaba gruesa la cosa Cuando los dos se enteraron Como se sentían muy machos Se retaron en un duelo Para matarse a balazos Como dos perros rabiosos Querían hacerse a pedazos Como en los tiempos pasados Cuando existía el viejo oeste Contaron cincuenta pasos Lo presenció mucha gente Los dos a un tiempo voltearon Con dos descargas de muerte Échenle como siempre a mi terror del norte ¡Qué perrón! ¡Eso! Charito no quedó sola Según me cuenta un amigo Que aparte tenía un tercero Pero ese sí fue más vivo Se está comiendo el pastel Se está comiendo el pastel Solito sin compartirlo Solito sin compartirlo Barbosa y Pancho murieron Solo su historia dejaron Ese duelo yo lo vi Ese duelo yo lo vi No crean que me lo contaron Barbosa era de cerritos Y Pancho mi primo hermano Como en los tiempos pasados Como en los tiempos pasados Cuando existía el viejo oeste Contaron cincuenta pasos Lo presenció mucha gente Los dos a un tiempo voltearon Con dos descargas de muerte Con dos descargas de muerte Los buitres ya los rodeaban Los buitres ya los rodeaban Llevaban tres días ya muertos Y a jurado impediría Un absurdo casamiento Y antes de pegarse un tiro Dejo escrito este secreto Hijo me has de perdonar En la carta le decía Yo fui el que maté a tu novia Porque no te convenía Antes que la conocieras Ella ya había sido mía Quise decírtelo en vida Pero se me hacía muy triste Cuando leas esta carta Tú juzgarás lo que yo hice No quiero que me sepulten Pa' que me coman los buitres Dale la carta a sus padres Dudo me han de perdonar La pedí que te dejara Que no se podían casar Pero ella no me escuchó Y la tuve que matar Me convertí en asesino Pero no maté por celos Si en un tiempo nos quisimos No fue amor solo deseo Le pido perdón Perdón a mi hijo Y a mi Dios que esté en el cielo Quise decírtelo en vida Pero se me hacía muy triste Cuando leas esta carta Tú juzgarás lo que yo hice No quiero que me sepulten Pa' que me coman los buitres No quiero que me quise No me alcanzó No quiero que me quise Y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante El nombre es Amoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fue su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que afugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy contento Tóquenme cachorros para estar alegre Cantando yo me despido Un rancho querido que me vio nacer Ese rancho de La Palma Tengo muchas ganas de volverlo a ver Soy un semental completo Pa' complacer a las damas Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie me gana Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me las llevé a la cama Un saludo pa' mi compa El jardinero Cervantes Que también es garañón Eso Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos nomás no cumplen Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo y seña Con las hembras Que yo andando Amigos No lo conozco, solo sé que es mi paisano Y me llegaron rumores de que usted es un buen gallo Por eso vengo a retarlo, a correr nuestros caballos Yo tampoco tenía el gusto y no le informaron mal Con ningún bulto me asusto, el resto voy a aceptar Pero pa' jugar a gusto, échele lana al morrán A la orden soy Juan Acuña, Saúl Acosta me llamo Yo el trompo lo bailo en la uña, yo hasta sin cuerda lo bailo Para que apriete la puña, ha de ser del mismo palo No hay duda, eran de arranque, en dos, dos, tres y amarraron Y aunque la apuesta era grande, ahí mismo depositaron Que se respete el que gane, y la mano se apretaron ¡Arriba San Luis Potosí, mis compas de los caciques! ¡Claro que sí, mi compa, Juan Acuña! ¡Y avienten su grito, muchachos! ¡Eso! Con un buen trago de vino, brindaron los dos galanes Los dos eran potosinos, los dos cuacos a las anes Sería cosa del destino, o Dios lo tenía en sus planes Sorte y que gane el mejor, no se agüite, ni mi agüito Mi nombre es su corredor, porque yo no necesito Mi cuaco, nadie lo monta, pa' eso me pinto solito Ellos mismos les montaron, porque los traían bien puestos A un disparo se arrancaron, muy poco se ha visto de estos Y las dos bestias cruzaron, al mismo tiempo el cabresto Los cuacos salieron tablas, la suerte lo decidía Y se hicieron camaradas, y pistearon todo el día Juanera descolorada, Saúl de Santa María Hola, ¿quién es? Soy yo, hijo Hey, papá, ¿de dónde estás llamando? De México Te extrañé, papá, ¿cuándo te viste? Yo también fui deportado, aunque ya estaba casado No me quisieron dejar Dejé mi esposa y mi hijo, quisiera volver con ellos Pero no puedo cruzar Ayer hablé con mi hijo, y él con tristeza me dijo ¿Cuándo vas a regresar? Mi hijo no habla el español, muy apenas me entendió Que no me dejó cruzar ¿Cuántos hijos como el mío se han quedado abandonados Sin mirar a su papá? Yo todos los días me acuerdo, el mío se ha quedado solo Nada más con su mamá Yo le pido a Dios del cielo que lo cuide Y que lo ayude también a su madre igual Estoy sufriendo por ellos, es terrible lo que siento Me dan ganas de llorar Adiós mi esposa querida, a los Estados Unidos Ya no podré regresar Ya cuando mi hijo sea grande Dile que venga a buscarme Si es que me quiere en verdad Cuántos hijos como el mío se han quedado abandonados Sin mirar a su papá Yo todos los días me acuerdo, el mío se ha quedado solo Nada más con su mamá Que cuestiones mi vida Que digan lo que quieran Que yo soy un cualquiera Y que soy de lo peor Este mundo es de todos Vívanlo como quieran Porque a mí me ha gustado Pa' vivirlo tú y yo Hay amor Me he pegado por dentro Justo en este momento yo te quisiera ver Yo no sé Ni me importa la gente Si solo con la muerte yo te dejo de amar No me importa que digan Que yo no valgo nada Que yo soy un cualquiera Y que soy de lo peor Este mundo es de lo peor Este mundo es de todos Vívanlo como quieran Porque a mí me ha gustado A vivirlo tú y yo Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Despegado por dentro Justo en este momento Justo en este momento Si solo con la muerte yo te dejo de amar Mi amor Música 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 Aunque quiera arrancarla del pecho La traigo clavada en mi corazón Música Aunque quiera olvidarla no puedo Me viene el recuerdo de su gran traición Música Yo la amaba y confiando en sus besos Le entregue en exceso toda mi pasión Música Pero yo no sabía que era mala Que solo jugaba con mi corazón Música No hace falta beber pa olvidarla Y yo he de arrancarla sin tomar licor Música Échenle como siempre a mi terror del norte Música Música Yo la amaba y confiando en sus besos Le entregue en exceso toda mi pasión Música Pero yo no sabía que era mala Que solo jugaba que solo jugaba con mi corazón Música Música No hace falta beber pa olvidarla Y yo he de arrancarla sin tomar licor Música Música Para que quiero amores fingidos Que solo estormentan a mi corazón Música 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 Soy rufero de los buenos Y mi hija le es muy honrado Música Aunque el trabajo es muy sucio Y también es muy pesado Pero me sobran los huevos Por años lo he demostrado Música Yo siempre la paso a diario Trabajando en las alturas Música Clavando tejas de amadre Y nunca me ando aguitando No como muchos culebras Que a diario se andan Quemando Música Con el trinche siempre aquí tú Yo la tenja de volada Música Y después con el martillo Le doy a la reclavada Pa' que otro ponga el papel Pa' que otro ponga el papel Después sigue la rufiada Música Ahí va pa' mis compas rufero Hoy nomás Échenle ganas Eso Esa raza de San Luis Querétaro Querétaro Y Guanajuato Música Y de Astula Tamaulipas Son ruferos Muy pesados Que le entran duro Al trabajo Eso está bien Comprobado Música Ya llegó el fin de semana Hay que agarrar la parranda Al fin que el rufi nos da Para comprar las heladas Y prender el asador Que se haga la carne asada Música Aquí les mando un saludo A toditos los ruferos Música A mi tierra mexicana Que andan en el extranjero Para ganarse los verdes Siempre se rajan el cuero Música En un carretón viejito Donde venía un fortino Música Traía un cajón de madera Con el cuerpo de su niño Y va dispuesto a matar Quien detenga su camino Música Música En una casa muy rica De la hacienda La Rosita Música Fortino tocó la puerta Le respondieron ahorita Para aparecer después Una mujer muy bonita Música Música La mujer se sorprendió Al ver el carretonero Música Aquí nos damos limosna No queremos por diosero Vale más que se retire Y no vuelva limosnero Música Que pronto se te olvidó Que fui tu esposo primero No dejaste es por otro hombre Que tiene mucho dinero A que muerto traigo a tu hijo Le dijo el carretonero Música 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 Saco una pistola escuadra Del morral que ella traía Música Antes de morir a mi hijo Le juré te encontraría Solamente que no supo Que después te mataría Música Música Le disparó seis balazos Al cuerpo de la señora Música Tu amante tiene dinero Para que te entierre ahora Y a mi hijo trae su cajón Solo faltas tu traidora Música A mi que me eche en palmonte Hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo Se aferraba con firmeza Después levantó su brazo Se disparó en la cabeza Música 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 De rayón sale una troca Con placas Con placas americanas Música Música El hombre que la maneja Es persona muy pesada De esos que son decididos Que no se espantan con nada Música 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 De San Antonio De San Antonio, Oklahoma De Kansas hasta Chicago Música Música La troca sabe el camino Ya lo tiene bien andado Sabe trabajar su dueño Lo hace con mucho cuidado Música 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 La buena suerte y la mala No existe para ensagrado Lo que lo llena de orgullo Haber nacido arriesgado No niegas ser potosino No niegas ser potosino Es un gallazo jugado Música Ay que otro corrido compa Mateo el sagrado Arriba rayón compa Eso Música 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 Ya sea de día o de noche O ya sea de madrugada Música Si el jale vale la pena No importa la desgarrada Arriba Mateo el sagrado Su vida está realizada Música Hombre que desde muy chico Torio la vida de frente Música A Dios siempre da las gracias Hombre muy alto y muy fuerte También está agradecido Con su santito malverde Música Su linda esposa la güera Que siempre lo ha acompañado En las buenas y en las malas Juntito se la han repado En la Ram 3500 Con el donde quiera andando Música La buena suerte y la mala No existe para ensayar Lo que no llena Música Salí desde Michoacán Mi destino Mi destino era Chicago Mi destino era Chicago Música Sabía que la federal Sospecharía de mi carro Nada pudieron hallar Música Música No más mi carro Ladeado Música Yo continuaba mi viaje Recorriendo Recorriendo carreteras Música Pasando muchos retenes Atravesaba la sierra Música En cuanto entraba en Chihuahua Música Que me sigue una sirena Música Al pasar por un entronque Música Varias patrullas salieron Música Al descender de mi auto Pistolas me recibieron Y yo les dije sonriendo Música 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 Nos traigo lo que creyeron Música Puro Michoacán compa Música Eso Música 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 Al llegar al puente libre Me paró la emigración Música Me pidió mi pasaporte Fui sujeto a revisión Veía en mi carro Veía en mi carro ladeado Música Música No encontraba la razón Música Me revisaron el auto Por toditos los lugares Por toditos los lugares Música Música Nada pudieron ayer Los pesados federales Me tuvieron que dejar Música 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 Que continuara mi viaje Música Música Me querían comprar el carro Música 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 Ya sabían lo que valían Música Música El estar de maladeado Esa era la garantía Sabían que estando en Chicago Música 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 Una fortuna traía Música Música Entre la copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lágrima una traición Traigo penas en el alma Que no les mata el licor En cambio ella si me mata El que mas borracho es todo Y hay radios que a ti te paguen Por una traición igual Para cuando te borraches Tu sepas lo que es llorar No mas por cararte Deje yo mi casa Deje padre y madre por seguirte a ti Solo por tu culpa me tiene desgracia Del cielo ni nadie se apriera de mi Traigo penas en el alma Que no les mata el licor En cambio ella si me mata En cambio ella si me mata El que mas borracho es todo Quiera Dios que a ti te paguen Por una traición igual Para cuando te borracho Que sepas lo que es llorar T 개 sino que más Tresrero De rayón sale una troca con placas americanas El hombre que la maneja es persona muy pesada De esos que son decididos, que no se espantan con nada De San Antonio, Oklahoma, de Kansas hasta Chicago La troca sabe el camino, ya lo tiene bien andado Sabe trabajar su dueño, lo hace con mucho cuidado La buena suerte y la mala, no existe para ensagrado Lo que lo llena de orgullo, haber nacido arriesgado No niega ser potosino, es un gallazo jugado Ya sea de día o de noche, o ya sea de madrugada Si el jale vale la pena, no importa la desvelada Arriba mateo el sagrado, su vida está realizada Hombre que de entre muy chico, torio la vida de frente A Dios siempre da las gracias, hombre muy alto y muy fuerte También está agradecido, con su santito mal verde Su linda esposa la güera, que siempre lo ha acompañado En las buenas y en las malas, juntitos se la han repado En la Ram 3500, con el donde quiera andado La buena suerte y la mala, no existe para ensagrado La buena suerte y la mala, no existe para ensagrado La buena suerte y la mala, no existe para ensagrado Sabía que la federal, sospecharía de mi carro Nada pudieron hallar No más mi carro ladeado Yo continuaba mi viaje, recorriendo carreteras Pasando muchos retenes Atravesaba la sierra Y en cuanto entraba en Chihuahua Que me sigue una sirena Al pasar por un entronque Varias patrullas salieron Al descender de mi auto Pistolas me recibieron Y yo les dije sonriendo No traigo lo que creyeron No traigo lo que creyeron Al llegar al puente libre Al llegar al puente libre Me paró la emigración Me pidió mi pasaporte Me pidió mi pasaporte Fui sujeto a revisión Veían mi carro ladeado No traigo lo que creyeron No traigo lo que creyeron No encontraba la razón No encontraba la razón No traigo lo que creyeron Nada pudieron ayer Los pesados federales Me tuvieron que dejar No traigo lo que creyeron Que continuara mi viaje Que continuara mi viaje Ya sabían Ya sabían lo que valía Ya sabían lo que valía El estar de maladeado Esa era la garantía Sabían que estando en Chicago Una fortuna traía Una fortuna traía Música Aunque quiera arrancarla del pecho La traigo clavada en mi corazón Música Aunque quiera olvidarla no puedo Me viene el recuerdo De su gran traición Música Yo la amaba y confiando en sus besos Le entregué en exceso Toda mi pasión Música Música Pero yo no sabía que era mala Que solo jugaba Con mi corazón Música 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 No hace falta beber pa olvidarla Y yo he de arrancarla Sin tomar licor Música Música Para que quiero amores fingidos Que solo estormentan a mi corazón Música Echenle como siempre Echenle como siempre a mi terror del norte Eso Música Música Yo la amaba y confiando en sus besos Me entregué en exceso Toda mi pasión Música Música Pero yo no sabía que era mala Que solo jugaba Que solo jugaba con mi corazón Música Música No hace falta beber pa olvidarla Y yo he de arrancarla Y yo he de arrancarla Sin tomar licor Música 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 Para que quiero amores fingidos Que solo estormentan a mi corazón Música 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 Soy un semental completo Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie Me gana Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música 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 Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me las llevé a la cama Música Un saludo pa' mi compa' el jardinero Cervantes Que también es garañón Eso Música Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Música Música Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos no más no cumplen Música Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo y seña Con las hembras que yo andando Música 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 Yo también fui deportado Aunque ya estaba casado No me quisieron dejar Música Música Deje mi esposa y mi hijo Quisiera volver con ellos Pero no puedo cruzar Música 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 Mi hijo no habla el español Muy apenas me entendió Que no me dejaron cruzar Música Música Cuantos hijos como el mío Se han quedado abandonados Sin mirar a su papá Música Música Yo todos los días me acuerdo El mío se ha quedado solo Nada más con su mamá Música Yo le pido a Dios del cielo Que lo cuide y que lo ayude También a su madre igual Música Música Estoy sufriendo por ellos Es terrible lo que siento Me dan ganas de llorar Música Música Adiós mi esposa querida A los Estados Unidos Ya no podré regresar Música Música Ya cuando mi hijo sea grande Dile que venga a buscarme Si es que me quiere en verdad Música Música Cuantos hijos como el mío Se han quedado abandonados Sin mirar a su papá Música Música Yo todos los días me acuerdo El mío se ha quedado solo Nada más con su mamá Música Música Amigo no lo conozco Solo se que es mi paisano Y me llegaron Y me llegaron rumores De que usted es un buen gallo Por eso vengo a retarlo A correr nuestros caballos Música Música Yo tampoco tenía el gusto Y no le informaron mal Música Con ningún bulto me asusto El resto voy a aceptar Música Pero pa' jugar a gusto Échele Lana al morrar Música A la orden soy Juan Aguña Saúl Acosta me llamo Yo al trompo Yo al trompo lo bailo en la uña Yo hasta sin cuerda lo bailo Para que apriete la escuña Ha de ser del mismo palo Música No hay duda Eran de arranque En dos por tres se amarraron Y aunque la apuesta era grande Ahí mismo depositaron Que se respete el que gane Y la mano se apretaron Música Arriba San Luis Potosí Mis compas de los caciques Claro que si mi compa Juan Aguña Y avienten su grito muchachos Eso Con un buen trago de vino Brindaron los dos galanes Los dos eran potosinos Los dos cuacos a las anes Sería cosa del destino O Dios lo tenía en sus planes Música Suerte hay que gane el mejor No se agüite Ni mi agüito Mi nombre es su corredor Porque yo no necesito Mi cuaco Nadie lo monta Pa' eso me pinto solito Música Ellos mismos les montaron Porque los traían bien puestos A un disparo se arrancaron Muy poco se ha visto de estos Y las dos bestias cruzaron Al mismo tiempo el cabresto Música Los cuacos salieron tablas La suerte lo decidía Y se hicieron camaradas Y pistearon todo el día Juanera descoloradas Saúl de Santa María Música 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 Música